Muy feliz de que mucha gente me decía, no, es que el fondo exige muchos papeles y no, eso no siga ahorrando, no sé qué, yo no voy a seguir y voy a seguir hasta el final. Y ahí ya estoy recibiendo las buenas noticias. Entonces ahora con el Fondo Nacional del Ahorro pues me salió el subsidio. Gracias a Dios. Muy contento de tener el subsidio y la lucha que se ha hecho para lograrlo. Empecé a hacer el ahorro programado en el Fondo Nacional. Ahorraba 80 mil pesos mensualmente y puntual y me aprobaron el préstamo que también fue muy emocionante. Lloré la alegría y en este momento tengo en cuenta al fondo y al gobierno que me tuvo en cuenta para ayudarme para ese subsidio, que con el subsidio y lo del préstamo ya puedo adquirir un techo para mi núcleo familiar. Estos son los testimonios de personas que además de cumplir con todos los requisitos para beneficiarse con un subsidio familiar de vivienda, iniciaron su ahorro voluntario contractual en el Fondo Nacional del Ahorro hace un año y ya pudieron acceder al crédito. Si usted ya ahorró y cumple los requisitos, también puede postularse para recibir el subsidio que otorga el gobierno nacional antes del 30 de abril en cualquier sede del Fondo Nacional del Ahorro del país. Tenemos 50 mil millones para esa convocatoria del año 2012 y esperamos que en este lapso se pueda completar el número de familias que permitan acceder a esos 50 mil millones que está cercano a los 5 mil. Las familias que salgan beneficiadas para recibir el subsidio lograrán el cierre financiero, es decir, la totalidad de los recursos que les aseguran la adquisición de una vivienda prioritaria, gracias a que a este se suman los recursos de su ahorro y del crédito que les otorga el fondo. Para ser parte de este paquete de beneficios, usted debe cumplir los siguientes requisitos. Básicamente, deben no haber recibido un subsidio anteriormente por ninguna entidad que otorga subsidio familiar de vivienda, estoy hablando de caja de compensación o el INURBE anteriormente o el mismo Fondo Nacional de Vivienda. Deben generar menos de cuatro salarios mínimos legales mensuales y no deben ser propietarios de una vivienda. Hasta el momento la convocatoria ha sido masiva, pero usted todavía tiene tiempo de acercarse al Fondo del Ahorro si ha sido un juicioso ahorrador. Tenemos una postulación que está cercana a los mil hogares, pero nosotros estamos buscando cerca de 7 mil hogares que puedan acceder a este subsidio, por lo cual el llamado importante es a que las familias que hubieran recibido un crédito por parte del Fondo Nacional de Ahorro puedan acercarse a las oficinas del Fondo Nacional de Ahorro a preguntar si pueden aspirar al subsidio familiar de vivienda. El 30 de mayo saldrá el listado de las familias favorecidas.